Sí, hoy viernes entrega bolsones, la verdad que lo hicimos una semanita antes porque la semana que viene tenemos el té, entonces tenemos que ir organizando las actividades. Pero no, la verdad que la gente viene tempranito a buscarlos, así que está todo bien, estamos trabajando muy bien realmente. Sabemos que el tema de los bolsones es algo que mes a mes se va entregando, la gente ya más o menos tiene en cuenta las fechas, ustedes dan los avisos correspondientes, es algo que marcha muy bien. Sí, marcha muy bien, realmente aparte de eso acá estamos dispuestos todos los días, está el teléfono, dejamos carteles puestos, la gente que no lo viene a buscar es porque realmente o no lo necesita mucho, ¿no es cierto? O porque acá están muy, muy informados. Y bueno, la verdad que nosotros estamos trabajando muy bien con los bolsones porque hay un grupo de gente que lo está manejando perfecto. O sea, no en muchos lados se puede dar así de que se hagan los bolsones personalmente, que se pueda controlar la mercadería. Es una forma muy buena de trabajar, teniendo gente así responsable, está muy lindo, muy lindo esto. ¿Se incrementó la demanda? Porque sabemos que hay un cupo. ¿Ustedes cuántos se entregan por mes aproximadamente? Nosotros tenemos 153, no nos dieron más todavía, ¿no es cierto? Siempre se va evolucionando porque hay gente que está comprando la reparación histórica o está recibiendo mayor cantidad de suicidio, entonces ya directamente le pasa el bolsón a otro. Así que lo estamos manejando con eso, ¿no es cierto? Se va uno, viene el otro, está siempre manejándose por eso. La asistente social es la que controla todo eso, ¿no es cierto? Así que más o menos estamos dentro de lo que... Estamos bien, estamos cubiertos. La gente tiene en cuenta esto, es decir, bueno, si cobré la reparación histórica y ahora puedo tener unos pesitos más, se acomoda y si no es tan necesario, le da lugar a otro, ¿no? Para que obviamente quienes vienen por detrás puedan tener la posibilidad también. Sí, la gente, realmente la gente tiene mucha conciencia. Tiene mucha conciencia y es muy bueno eso, ¿no es cierto? De ayudar al prójimo, porque si no nos ayudamos entre nosotros y hay mucha gente que lo necesita mucho más, ¿no es cierto? Así que no, la gente viene y nos habla, nos dice, a veces los tenemos que llamar o a veces la asistente social nos dice, bueno, pasó esto, esto, notifican, ¿no es cierto? Pero son muy pocos, generalmente la gente viene y nos dice. Ana, están con muchas actividades, ustedes en el mes de julio siempre tienen el té, como el lugar es limitado y siempre la gente, digamos, acompaña, prácticamente no hay más tarjetas a la venta. No, quedan muy poquitas, no sé si hay algo de cuatro o cinco tarjetas, ¿no es cierto? Todo el mundo se apuró en retirarlas. Bueno, sí, estamos trabajando todos para el té, realmente, ya sea nosotros como en el taller de arte, las profesoras organizando, siempre hay una expectativa con el té, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentas porque la gente responde, responde muy bien y nos hace mucho bien a todos.